Si buscas calidad y protección, Gare Case es tu mejor opción. Presenta ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Paco Valdés. Oigan, y el día de hoy estamos bien contentos, bien emocionados, porque estamos aquí en la Ciudad de México, nada más y nada menos, que con la señora Eva Martínez. ¿Cómo estás señora Eva? Muy bien, gracias a Dios. Un gusto saludarlos nuevamente. Claro, muchas gracias. Oiga, y queremos darle nosotros las gracias porque nos abrió las puertas aquí de este departamento, que es aquí donde vivió usted, mucho tiempo, y todavía no sé cuánto, nada más y nada menos que con Río Tobar. Sí, sí, sí. ¿Qué le parece si empezamos por ahí? ¿Cuánto tiempo vivió aquí? Pues mire, como muchas veces salía de giras, haga de cuenta que aquí se estaba dos, tres meses, entonces nos volvíamos a ir y regresábamos, ¿sí? Este departamento, haga de cuenta que fue como una etapa de descanso, ¿sí? De no estar tanto en los medios, que siempre estaban al pendiente, aquí era como su refugio, aquí nadie sabe, aunque toda la calle sabía que él vivía aquí, ¿no? Sí, mucha gente lo saludaba, cuando lo venían, que llegaba, pues se formaban para que les diera discos o que una vez cantó con mariachi aquí afuera, la sirenita por primera vez, entonces, pues entonces, todo el mundo ya después, este, ay, el señor Tobar cuando viene, este, cuando vaya, ya sabían que de que estaba en una fila de coches es porque él estaba aquí y tenía ese carisma, esa alegría de saludar a su gente y les puedo decir que aún ahorita, a tantos años de su partida, hay gente que me encuentra y que me sigue saludando como si él estuviera vivo y pues eso para mí es un gusto, es un honor, que gracias a él, la gente me reconozca a mí, pero por él. Bueno, pues esta es la entrada aquí del departamento, señora. Sí, muy amable, buenas tardes. Aquí es donde está, estuvimos ahorita platicando, ¿no? Estamos platicando aquí la entrevista, plátiquenme de estos cuadros que tiene aquí en su casa, aquí en la sala. Bueno, pues mire, este es donde está cantando Rigo, cuando fue aquí en un, el Teatro Mario Moreno Cantiflas. Ok. Ajá. Este es cuando yo empecé recién a conocer a Rigo, ¿sí? Ok. Si se fija, aquí nada más tengo el póster este y una foto donde está, a ver si se alcanza a ver donde él está con mi hija pequeñita, que ella tenía unos cuantos años. Ajá. Aquí es en un evento que estamos y que les voy a decir, esta fotografía... La de Mocking. Es Mocking. Ajá. Sí, esta fotografía, curiosamente, fíjense que la tenían en la recámara y siempre las personas que llegaban la veían desde la sala hasta la recámara y decían que estaba yo vestida de novia. No sé por qué siempre dicen que esa fotografía me ven vestida de novia. No, no estaba yo vestida ni estoy vestida de novia, pero vean el, el, el tocarme las manos, ese, ese, esa, es, esa comunicación de nosotros. Ajá. Ajá. Con las manos porque es una foto muy inolvidable porque vean él siempre a, a inclinarse hacia mí, ¿no? Esta otra chiquita ya, ya se las mostré porque es, es de aquí de la casa de, de ustedes, ¿sí? Entonces es una foto, pues, invaluable para mí porque es una foto muy grande, pero una personita me hizo favor de que según ella me iba a arreglar la fotografía y lo único que me regresó fue esto, pero en esa, en esa fotografía estoy sentada en sus piernas de él y él me está haciendo así como que, como si fuera yo niña chiquita. Como caballito. Así como caballito. Ándele, pues, exactamente, ¿sí? Claro. Esa, esa otra fotografía es de una portada, de una portada, ¿sí? Ajá. De un disco, porque yo decía yo, bueno, ya muchas fotografías no son conocidas, pero quiero ahora esta portada, este, y así me la hicieron y así me la entregaron, ¿sí? Es una, una fotografía que ahí, ese es su lugar y ahí siempre va a estar, ¿sí? Sí, esa otra fotografía, la que está arriba, dos o tres personitas tienen esa foto, donde, donde están todos los estados de donde él visitó, todos los estados de, de la República Mexicana, ¿sí? Sí, dicen todos los nombres. Sí, sí, exactamente. Y esta que platicamos. Esta otra es la que comenté hace ratito, que es del disco La Fiera, ¿sí? Ese, ese, con ese fondo, este, les muestro, vean, de esta chamarra, le saqué la vista de adentro para hacerle su banda aquí, en el cabello, ¿sí? Y también le quité otro pedazo para haberse lo puesto en sus botines, ¿sí? Entonces, todo, todo eso son, son detalles que, pues, la gente no sabe, pero esa banda yo se la hice con mis propias manos, ¿sí? Y, este, lo mismo que, que lo que traía en sus botines, ¿sí? Y, pues, sí, yo sé que mucha gente tienen, este, esto, porque, este, se pusieron en pósters, y, eh, mucha gente lo mandó a hacer en, en cuadro, ¿sí? Pero, pero es, es, para mí, es inolvidable, porque ahí está usando algo, eh, que yo le hice con mis manos. Oiga, de hecho, es lo que, es lo primero que le iba a preguntar, que si no se le juntaba aquí la gente cuando, cuando él venía, ¿sí? Sí, sí hacían colas, ¿eh? Colas como si fuera de, para entrar a una estación de radio o algún programa, para poderlo ver, para saludarlo, y, este, y ya sabían que, luego le decían, no, este, pues, aquí traigo mi nuevo disco, este, aquí está, escúchenlo, y les hacía bromas. Es más, aquí a dos o tres casas, hay un señor que hace, pues, como un año más o menos, sí me espantó, porque, este, me dijo, señor, a tomar, y me agarró del brazo, ¿no? Me dijo, oiga, ¿se acuerda cuando el señor, digo, este, nos disparó una, una botella, una botella de, de coñac, que nosotros en nuestra vida habíamos tomado coñac, y, y gracias a él, este, lo estuvimos probando, estuvimos conviviendo con él un ratito aquí afuera, dijo, ¿cómo olvidar todos esos detalles que tuvo el señor, este, de siendo tan grande convivir con nosotros, sus, este, vecinos? Porque así decía, son mis vecinos, ¿no? Él nunca dijo, bueno, no son, o porque son humides, no, él convivía desde las más esferas altas hasta las más bajas, entonces, era un hombre que, aún así, lo recuerdan, yo llegué ayer de Valle de Bravo, y créanme que sí, este, me saludaron, señora Eva, ahora no va a asistir a misas, ahora no va a hacer nada, le dije, no, no voy a hacer nada, porque, pues, desgraciadamente son situaciones que se tienen que hacer con tiempo, y en la iglesia, pues, siempre me ponen peros, de que, que porque Semana Santa, que porque, este, muchas cosas, pero mientras nosotros lo tengamos en el corazón, y esta bendita colonia lo recuerde, es donde quiera que él esté, ha de estar contento. Claro, oye, pues, bueno, ya platicamos con usted la vez pasada, ya nos contó toda su historia con, con Rigo, a dónde lo conoció, y cuánto tiempo estuvo con él, pero platicamos un poquito, más o menos, de qué año a qué año, él estuvo viniendo aquí a este departamento. Pues, es como le digo, fue, fue muy esporádicamente el tiempo que venía. Pero, más o menos, ¿en qué época? Vino, sería, eh, vino, sería, eh, ochenta, del ochenta al ochenta y cinco, del ochenta al ochenta y cuatro, ochenta y cinco. ¿Ven? Un jarrito, un jarrito. Este jarrito, ajá. Ajá, que dice Don Rigo, ¿sí? Ahí está. Sí. Que es de los que daba él hace muchísimos años, pues, yo creo que como veinticinco, treinta años, que los daba, este, cuando las, hacía sus posadas. Pero, eh, los de, las personitas no decían Don Rigo, nada más era el jarrito más chiquito y, y, y un moñito, miren. Ajá, tal como se amarró, así está el, el jarrito, ¿sí? Ahora, aquí en la mesa, van a disculpar, pero pues yo, yo, este, yo llegué ayer. Ajá. Y no me dio mucho tiempo de, de poderles demostrar algo mejor. Pero, aquí está otro, miren. Es un reconocimiento. Sí, es otro reconocimiento. FM, ciento tres, Radio Nostalgia, dice, otorga el presente reconocimiento a Rigo Tobar. Impulsor del bolero popular. Y considerarse entre los grandes de la música tropical. Tercer gran festival, los grandes de la nostalgia, teatro de la ciudad. México, Distrito Federal, a 16 de noviembre del 92. Dice usted que venía como que para estar tranquilo, estar relajado, estar, este, a gusto. ¿Qué era lo que hacía? ¿Cuál era la rutina? O sea, de decir, quiero descansar, tráiganme esto, tráiganmelo otro. ¿Cómo era? Él, él siempre avisaba cuando llegaba, ya, este, lo esperaba. En esa puerta, nada más agarraba y con el pie la cerraba así. Este, tenía detalles muy bonitos, porque, ¿sabe qué? Que me cargaba, ¿sí? En el pasillo no tenía que haber nada, ni sillas que salieran, ni, por decir, como ahorita una mesa de centro que tengo aquí. Nada en lo absoluto, porque él ya conocía la casa, pero tenía yo que dejar que estuviera el espacio libre, ¿sí? Entonces, llegaba, este, íbamos y nos recostábamos, se ponía así, cruzaba la pierna y empezaba a fumar su cigarro y hacía bolitas de humo, ¿sí? Entonces, ahí estaba muy tranquilito, este, descansando un rato. Y luego platicábamos de cómo le habían ido en sus giras, que de dónde venía, cómo había estado y que, y que aquí era su remanso de paz, ¿sí? Ya que había descansado, ponía una silla en un pasillito que al ratito les voy a enseñar, y el recuerdo más grato y más bonito que tengo es que una vez, este, cantó Granada, ¿sí? Los vecinos estaban así como que, dijo Tobar, está cantando Granada, tuvieron ese gusto. Cuando yo lo quise grabar, dejó de cantar, dijo, no, esto es aquí para nosotros. Y no quiero que el día de mañana, esto que es para nosotros, lo compartas con nadie más, porque eso es tuyo y mío. Yo te lo doy a ti, y para ti debe quedar en tu corazón, y para nadie más. En ese aspecto, si era un poquito delicado, ¿eh? Sí, eso. Un poquito delicado, porque decía que lo que era para, para nosotros, era para nosotros y para nadie más. ¿Aquí es la recámara? Esta es la recámara. Ajá. Esta recámara, si era muchos, muchos recuerdos, muchas cosas, porque este era nuestro mundo. Esto era lo que, lo que era la vida de Rigo en Norte 80, ¿sí? El que se acostara, esta recámara, es el roperito, la cabecera, el tocador. Y esta recámara encierra muchos recuerdos, muchos detalles muy bonitos, muchos detalles de ilusiones, de muchas cosas que él quería realizar todavía a través del tiempo, porque nunca, nunca pensó él que, que, que se iba a enfermar a tal grado de morir. Y en el, este, en el pasillo que acabamos de pasar, perdón, si, si de momento se me corta la voz, pero, pues, por, por, por lo que siento. Es donde él ponía a su silla y se ponía a cantarme muchas canciones, yo comentaba que la que más me gustó fue Granada, ¿no? Así como me cantaba Gema, que me gustaba mucho, me gusta, este, muchas canciones, muchas canciones. Y les puedo decir que muchas veces nos poníamos a jugar a la víbora, víbora de la mar, los dos. O, o a veces nos escondíamos y andábamos entre silla y silla, yo haciéndole travesuras. Este, o, o que, ya ven que como no veía, pues nada más por el ruido, ¿no? Y no hacía yo ruido y me acercaba por atrás y le jalaba el cabello y me andaba dando vueltas, ¿no? Y, y, y que me cargara a veces en su, en su, en su espalda, ¿sí? Entonces, esta recámara es muy, 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 muy especial para mí. Claro, todo esto que tiene aquí en la cama, platíquenos un poquito de esto, señora. Pues, mire, aquí está un disco, vea. Oiga, ahorita como decía, que la cuestión de que no hubiera nada para, para que no fuera a tropezar, ¿sí? Y eso, por ejemplo, en el baño, ¿había algún acondicionamiento especial o no? No, no. Lo único que ya después yo puse una, una lavadora, pero ya le enseñaba yo y de ahí mismo se sostenía, ¿sí? Para, para, para entrar al baño. Y, este, se, se, se dilataba. Ahora, voy a comentar algo que agarraba, se ponía así, estaba así, fumaba su cigarro, se jalaba las cejas. Las personas que lo conocieron sabían que tenían la costumbre de ponerse el cigarro aquí y estarse jalando las cejas o estarse haciendo así con los dedos. Y, este, y ya, cuando, cuando él sabía que iba a hacer algún ruido extraño, le bajaba el agua, porque era muy, muy especial en ese, en ese aspecto, ¿no? Y, y siempre con su short, este, unas sandalias y sus calcetas, porque ya ve que les comento que él padecía mucho de, de frío en sus, en sus piernas. Entonces, siempre tenía que andar con calcetas. Aquí donde yo estoy parada, es donde Rigo, cuando a veces se levantaba, se ponía aquí una silla y con su guitarra se ponía a cantar canciones y también a componer, empezaba a componer. Y, este, canciones que, que cantaba muy, muy bonitas canciones que, créanme, yo he oído Granada con muchos artistas, pero ese día yo no sé, tal vez por la acústica, yo no sé por qué sucedió, pero su voz se oía muy potente, muy bonita, y fue una interpretación, como yo en mi vida jamás la he vuelto a escuchar, con ese sentimiento, con ese corazón que cantaba las canciones, y después me cantó Gema, que es una canción que me gusta muchísimo, así como, este, tres regalos. Claro, ese es el pasillo que queda de la, digamos que de la sala al comedor, a la recámara. A la recámara, exactamente, exactamente. Claro, el mueble ese que está ahí enfrente no estaba, sí, porque le repito que él no quería, no sé, no le gustaba sentirse apretado. Nada que le estorbara. Entonces, este, pues sí, fue una, una, una situación muy bonita. Si esta recámara hablara, olvídense, si la otra hablara, son detalles muy bonitos y muy hermosos que, que se vivieron aquí, en esta casa. Claro. Bueno, alguna, alguna cosa que, que este, por ejemplo, no sé, que, que hacían, o sea, se ponían a escuchar el radio, hacían alguna cosa, alguna actividad. Nos poníamos a, 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 a platicar. Ajá. Todo era platicar, 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 y, ah, ya en la nochecita nos veníamos aquí al comedor, y nos poníamos a tomar tequila, tequila con sangrita, le gustaba a él, y este, o a veces coñac, ¿sí? Este, ya mandaba a pedir comida, ¿sí? Porque afuera no se iban las personas que lo atendían, ¿eh? Ahí se estaban afuera. Ya cuando no los necesitaba, entonces decía, se pueden retirar y vienen por mí hasta tal día, ¿sí? Y, y, y decía, es que el señor Rigo venía bien enojado, pero ya sabemos que cuando viene enojado, nada más le decimos, vamos a la norte 80A, y este, y ya. Con eso era suficiente para que él se calmara. Entonces, ya me platicaba de los problemas que tenía con sus hijos, de los problemas que tenía con el trabajo, de los problemas con los empleados, de que a veces, este, no le querían pagar el anticipo, este, y que, pues, una vez, y una señora le arrancó un pedazo de cabello, y, pues, sí, lo lastimó. Y, este, detalles de esos. O sea, todo lo que él pasaba en su, en su gira, digamos, donde andaba, venía y se lo, no, hombre, qué padre. Todo, todo me lo platicaba, todo, 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 todo me lo platicaba, ¿sí? Y, entonces, ya, muchas veces, eh, nos poníamos a jugar, díjese, cosa curiosa. Yo era muy traviesa con él en ese aspecto, ¿no? Porque le jalaba yo el cabello, me escondía yo, y hoy ya les voy a enseñar una foto donde él, aquí donde estoy precisamente sentada, él estaba parado, yo me pongo atrás de él, lo abrazo, y me anduvo haciendo caballito, ¿sí? Me anduvo trayendo de aquí para acá, y me volteaba así que me iba a tirar, pero no me tiraba, me agarraba bastante fuerte. Entonces, ese era el, el ser humano, ya no era el artista, el ser humano en su vida privada, en su vida personal. Miren, les cuento, véanme. Ay, estoy temblando, perdón. Y ahí está la foto que nos comentaba ahorita. Ajá. Si se fijan, son los mismos pies, el cabello, y que le digo que jugábamos. Y él la traía de camachito. Sí, mándele, vea. Dígame, ¿quién puede tener una foto? Que para mí esto, ni porque me pagaran todo el oro del mundo, la daría. Claro. Y el día que me muera, que ahí la pongan conmigo. Es de sus favoritas. Sí. Si las gentes vieron los programas de Verónica Castro, saben que ese fue uno de los reconocimientos por haber asistido al programa, ¿sí? Sí. Y es muy bonito, es hermoso, véanlo. Ajá. Y gracias a Dios lo tengo en mi poder, ¿sí? Entonces, eso es un detalle muy grande para mí, que yo tengo, ¿sí? Ahora. Oigan, en estas sillas es donde dice que se sentaba ahí con Rigo. Sí, 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 sí. Y una personita, a ver, les va a decir la verdad. Aquí se sentaba Rigo. Y en esta me sentaba yo, ¿sí? Estos eran nuestros lugares predilectos, ¿sí? Aquí nos sentábamos los dos, ¿sí? Que comer, que a tomar, que a lo que ustedes gusten. Estas copas, ¿sí? Ajá. Son las que utilizábamos cuando era una bebida diferente, pero tenía yo los tarritos donde tomábamos cerveza a veces y a veces tequila, tequila con sangrita, que a él le gustaba mucho, el tequila con sangrita, ¿sí? Entonces, en ese entonces no debería de haber nada, nada, nada que estorbara para que él pudiera caminar y pudiera, pudiera, este, estar, estar, este. Libre. Libre en su paso, ¿sí? Vean esta. Ajá. Esta mucha gente la tiene, ¿sí? Pero esta es la original. Porque yo tengo, yo tengo los negativos, ¿sí? Son tres fotografías, ¿sí? Pero los negativos, yo los tengo, ¿sí? Entonces, es otra, otra, otra fotografía que, este, que si se fijan, tengo la casa toda llena de, de puras fotos. ¡Qué padre! Una persona muy atenta, muy caballeroso, este, cariñoso, muy cariñoso, este, y se vivía una vida, pues para mí, les puedo decir, decía yo, bueno, tanta gente que lo quiere tocar, que lo quiere ver, y yo nada más basta con que haga yo así, y ahí está. Sí, bueno, un privilegio, yo creo que en ese momento, no sé si usted lo vio así, o si era muy normal para usted, y ya está ahorita, ya como que, o sea, desde ese momento, usted sabía que era muy especial. Mire, en ese momento, posiblemente uno no piensa, ¿sí? Vive el momento. Y yo en ese momento, era yo tan feliz, pero inmensamente feliz, donde haga de cuenta que a mí se me olvidaba que era Rigo Tobar. Era, era el hombre que estaba aquí con su pareja, y vivíamos al máximo, ¿sí? Al máximo, ¿sí? Claro, yo nunca me puse a pensar que en algún momento, eso algún día se iba a terminar. No, porque uno no lo piensa. Yo vivía el momento, porque le puedo asegurar que, aunque ese día me dijo que no lo grabara cuando estaba cantando Granada, imagínese ahorita lo que no sería escuchar a Rigo Tobar cantando Granada, y con una voz, mire, excepcional, y le gustaba ahí, porque decía que ahí había acústica para poderlo cantar. Cuando me cantaba canciones rancheras, cuando me cantaba canciones románticas, este, y no, olvídese, yo hay veces que me sentaba yo en sus piernas, y lo abrazaba yo así, ¿sí? Entonces, son, son detalles bien bonitos, como, mire, esa foto que usted tiene ahí atrás, si me la permite, es un pedacito de fotografía. ¿Cuál está? Esa. Mire. Sí. Yo me sentaba en sus piernas, y ahí estaba yo. Y ahí me cargaba, y luego a veces hasta me hacía así con las piernas, este, como si fuera yo niña chiquita. Entonces, imagínense, en ese momento uno dice, no, pero cuando él se iba, me quedaba yo acostada, y decía yo, ay Dios mío, será, será verdad lo que he vivido, lo que estoy viviendo. Que este gran artista esté en mi regazo, que me abrace, que me bese, que coma mi comida, que, 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 que seamos una pareja común y corriente. Como él decía, mira, de la puerta para acá, tú sabes que es mi vida privada, pero de la puerta para afuera tú sabes que es para mi gente, para mi pueblo, y ahí voy a estar siempre. Lo hablamos desde un principio y le dije, sí, y yo estoy exactamente de acuerdo contigo, porque no hay artista que suba más rápido y que sea mejor, más que con su carisma y su carácter para su pueblo. Tú, que fuiste tan humilde, ¿qué hubieras dado cuando los artistas de esa época, tú lo hubieras podido tocar? Entonces, por eso tú eres tan sencillo, porque sabes que, que tú ya lo viviste, ¿sí? Pero ahora, es como, es como hubo un comentario hace unos días, que el señor Iginio Gizosa, llegó, le volvió los zapatos, y con el tiempo llegó a ser su representante, ¿sí? Y el señor, el señor Iginio, pues este, fue un buen representante, fue un buen representante, ¿sí? A diferencia de varias personitas que desgraciadamente lo robaron y lo estafaron. Hubo mucha gente que se aprovechó, ¿no? Sí, desgraciadamente sí, mire, hay, y lo vuelvo a decir, y lo vuelvo a repetir, ¿qué pasó con Nacho Uribe? Él lo indemnizó, yo lo vi, y sin embargo, después de, ya de haber muerto, lo demandó, ¿cuánto habrá dado? Lo mismo que con otra personita, que llegaron un día 10 de mayo, con mucha gente, a sacar el autobús y el Rolls Royce, ¿sí? Ellos lo sacaron, ¿sí? Y se quedó con el terreno de al lado, porque según él ganó el juicio, un terreno donde ahí guardaba tres autobuses, su camioneta, el Rolls Royce, su coche, todo ahí lo guardaba, ¿sí? Y desgraciadamente ya después de varios años de muerto, según él ganó ese juicio. Y yo sí se lo decía, que no le da pena darle de comer a sus hijos con saber que eso no fue ganado honradamente. ¿Me acabo de enterar? No sé, ¿será cierto o será mentira que el señor murió ahora de COVID? No lo sé, ¿sí? Pero sí hace unos días una personita subió una fotografía al Face y le dije, ¿sabes qué? Esta persona fue la que hizo esto y esto y esto y esto otro. Pero hay un Dios, ¿sí? Claro. Porque lo que, si se ha ganado, honradamente se ha ganado, no rinde, imagínense lo robado, ¿sí? Con esto no es dañar a nadie ni nada, simplemente estoy comentando lo que sucedió y lo que pasó. Porque mucha gente dice, no, no, es que el Rolls Royce estaba ahí en su casa. Es que el Rolls Royce, ustedes estaban ahí. Este y ustedes se lo robaron porque no los han dicho, ¿sí? Y no fue así, sino que él fue y lo sacó de la casa. Ahorita, miren, las personas que lo conocieron saben que le gustaba usar shorts. Y ahorita, pues nada más les puedo mostrar este, ¿sí? Porque, pues, fue lo que, ahora sí que por... No, me dice que tiene muchas cosas guardadas, pero ahora sí que para hallarla es lo difícil. Sí, miren, su ropa interior. Oiga, y es que mucha gente cree que es una persona, era una persona normal, ¿verdad? Sí. Igual que todos. Una corbata, ¿sí? Playeras. Sí. Sí. Porque él estando aquí le gustaba usar shorts. Sí. Y playeras, ¿sí? Entonces, esas, esas, estas, ya, y sus calcetas, que son, 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 son detalles, ¿no? Si se fijan, son, son, están hasta la fecha, porque nada más las usaba una sola vez y no se, y no las volvía a usar más que pasado dos o tres meses. Vean, ¿sí? Sí. Perdón, ¿sí? Entonces, este, son muchos detalles. Tengo las pijamas de, que usó en el, en el, en el hospital. Tengo también muchos, eh, videos. Videos. Aquí, aquí, aquí dice Rico Tobar, ¿sí? Rico Tobar. De muchos programas y, este, que, que fueron puestos así. Sí, este fue el primer, este, que di cuando fue el primer aniversario de su, de su fallecimiento, ¿sí? Y muchas gentes lo tienen y hasta atrás quisieron que pusieran mi nombre y tiran mi nombre, ¿sí? Sí, entonces, son muchos, muchos, este, recuerdos y, y detalles que, vean. Tiene esas fotos, eh. Esas, digamos que estas no son de las, de las comunes, ¿no? Que andan circulando por ahí. No. Bueno, estas, estas fotografías al señor Juan Carlos Hernández, eh, le permite que sacara, eh, la, lo que eran las cinco fotografías, ¿sí? Pero, pues, este, yo por, mmm, descuido, si ustedes quieren, este, esas fotografías muchas se, se extraviaron, ¿sí? Sí, pero, pero, sin embargo, pues, este, ya ahorita muchas, las, las, las estuve obsequiando, miren. Ah, miren. Sí. Son exactamente la copia de, del original, del original. La única que no es de original es esta. Ok. Sí. Pero todas las demás son de, de, de originales, así como, como, como son estas, miren. Ya. Sí, que estas fueron las que, pues, muchas ya no, ya no se repartieron, pero bueno, se pueden, se pueden, se pueden, se pueden ir sacando. Claro. Esta, miren con quién está. Con Capulina, ay, qué bonita. Y tengo otra donde está con Lucero, otra donde está con Cornelio Reina, otra donde está con, con, esa ahorita se las muestro. Esas ustedes ya las conocen. Ajá. Esta no, esta sí. Ah, pero que no dejan de ser, pues, joyas invaluables que tiene usted aquí. No, y si viera todas las fotografías que, 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 que hay, ¿no? Esta otra es en casa de, de una comadre que tengo aquí enfrente, que era su cumpleaños y que Rigo trajo mariachis y se puso a cantar ahí en su casa, miren. Órale. Sí. Sí. Ahí está Beliseñor Eugenio Gizosa y este, y su, y su hijo, ¿sí? Entonces, son, son fotografías. Esta es de cuando estuvo en el Teatro Blanquita. Ajá. ¿Eso dónde es? Allí en el departamento de Saturnino, ¿verdad? Sí. Aquí está, eh, sus hijos, ¿sí? Era un día de su cumpleaños. Está Sara y Christopher. Ok. Aquí es otra del Teatro Blanquita. Ajá. Aquí está esta otra, donde está, eh, fue mal tomada la foto, pero ahí está la mitad de la cara de él con, con, con mi comadre, ¿no? Ajá. Con José Luis Becerra, ¿sí? Oye, es que era la época donde las fotos, era, había que revelarlas y uno no sabía cómo me han salido hasta y aquí ya las revelaba. Sí. Mire. Aquí está una que tomamos desde arriba del autobús del departamento de Saturnino Errán y que tomé la fotografía, ¿sí? Porque les voy a decir que a mí me encantaba, me encanta la fotografía. Ok. Mire, esa es otra aquí en la casa de ustedes. Ajá. Esa es en la otra recámara. Véalo, qué contento está. Claro, y bien a gusto. Sí, sí. Entonces, imagínese todo, todo, todos los, los grandes recuerdos, ¿no? Esta es otra de, del autobús. ¿Este qué es? Clínicas San Rafael. Ajá. Asunto resumen médico. ¿Este de cuándo fue? Ahí tiene la fecha y tiene, y tiene lo que él tenía. Y él tiene lo que él tenía, ahí dice lo que él tenía. Ajá. Él estaba en un hospital psiquiátrico que estaba en la avenida Insurgentes. Ok. Es el diagnóstico, digamos. Sí. Ok. Y de esto solamente dos personas tenemos. Yo creo que hubo tantísimo, tantísimo dinero. Sí. Que, que, yo creo que hubo mucha gente que se sirvió ahí hasta donde pudo. Perdón, disculpe. Sí, no, no, adelante, adelante. Sí, simplemente, ¿dónde quedaron todas las alhajas? Sí. ¿Dónde quedaron? Él tenía centenarios. ¿Qué cosa hizo Leonor con, con todo eso? Sí. Ahora yo le voy a decir a usted, y a eso lo comenté la vez pasada de, de cuando estuvo en el, en el hospital, compró un preinfarto en el sagrado corazón de Jesús, de doctor Bertis. Uh-huh. Después de eso, haga de cuenta que yo hablé con él, eso fue en 1994. Yo, eh, en esa fecha, decido separarme de él. Uh-huh. Sí. Pero se lo dije a Leonor, eh, usted se va a quedar al cuidado de él. Aquí está para que le haga la punción. Ya él era diabético, ya tenía hipertensión y ya estaba un poquito mal de los riñones. No completamente, ¿sí? Y, este, me dijo, no, pero es que va a venir la señora Isa. Le dije, no se preocupe, ella no le va a hacer nada, le dije. No se preocupe, ya, ya veremos, le dije. Pero eso sí se lo digo, que usted trata mal a Rigo, y no va a ser con ella, va a ser conmigo, con que se las va a tener, y me va a tener que entregar cuentas. Porque yo se las estoy entregando perfectamente, ¿sí? Ya después, pues, sucedió lo que ya comenté, el 3, el 3 de marzo. Me avisan para irle a poner una inyección, este se la aplico, y es cuando yo lo destapo y lo veo como está. Dilata 20 días en el hospital. Para esto, pues, este, no me lo querían recibir. Nuevamente les comento eso, no lo querían recibir porque decían que era un indigente. Pero como luego dicen, ¿no? Bueno, no es un dinero, ¿sí? Tienen que depositar tanto, ¿sí? Aquí está. Y lo digo de frente a las cámaras. Ese dinero era mío, de mi dinero. Porque yo hasta ahorita, hasta la fecha, yo no puedo decir que lo que recibí fue más que en vida. Porque muchas gentes decían, bueno, con las que tiene hijos, las mantiene. Pero, ¿y a usted? ¿Por qué? No, pues, ha de ser porque la quiere o porque la ama. Eso solamente él sabe. Uno de sus hijos, Antir, me dijo, yo reconozco que papá, creo que fuiste la mejor mujer que él tuvo en la vida. Porque papá siempre hablaba de ti, papá siempre esto, siempre el otro. Y con lo que hiciste con él, y hay testigos, dijo, de que creo que fuiste la persona indicada para haber estado al lado de mi padre. Porque a fin de cuentas, ¿quién se preocupó por él? Sí. ¿Quién lo internó? ¿Quién lo cuidaba? Nadie. Uno de sus hijos sí se iba y se quedaba. Todos los días, uno, 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 uno. María Luisa, Elvia, Gibran, Cristófer y Sara. Pero que, que, por decir, de las dos mujeres, Rosario y, 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 este, y María Isabel, pues, una noche no se quedaron. Una noche no se quedaron. Sí. Entonces, pero digo, bueno, eso es, eh, cosa que ya, ya lo platiqué, es cosa del pasado, que sigue doliendo, sigue doliendo. Yo sé que uno de sus hijos dijo que yo era un argüendera, que, porque cada vez que hablo de Rigo, lloro. Pero no es porque yo diga, ay, soy actriz, porque no soy actriz. No, lo siente, no. Me cuesta, me cuesta, me cuesta, porque son recuerdos, y créanme que para mí todo el mes de marzo son de muchos recuerdos, tanto de él como de, de mi familia, de mi vida personal, que, que, que me duele, que me duele, pero con llorar no voy a remediar nada, ni le voy a devolver la vida. ¿Sí? De lo único que me arrepiento es de que si yo estaba con él y que dos de sus hijos me apoyaban para que yo me lo hubiese traído para acá, porque decían, señora, Eva, lléveselo a su casa, lléveselo a su casa. Yo, no, yo necesito que él esté mejor cuidado, mejor esté atendido. Lo que yo necesitaba era atención de, de cuidados, no atención de, de, de tenerlo en una cama, pues tal vez grande o lo que sea, que no lo tuvo, ¿eh? Eso sí, lo digo, no lo tuvo, pero bueno, esas fueron cosas que, que ya no, no podemos lamentar, y créanme que cuando yo, mi cabeza, no, no captaba la, la magnitud de lo que estaba pasando, ¿sí? Sí, porque desgraciadamente por, por una personita que nos quiso lastimar, este, me, me metieron a una oficina donde estuve con los señores de autores y compositores, estuvimos platicando con, con ellos, y pues desgraciadamente cuando se le cantó el mariachi con él y todo eso, no pudimos estar, ¿sí? Sí, pero sí, pero sí, cuando dijeron que ya se iba a ir, me quedé nuevamente otro rato con él, ahí es cuando a uno le cae, como dicen vulgarmente, el 20, me duele, me duele, pero él sabe que, que sigue en mi corazón, que es, es parte de mi vida y hasta el día que yo me muera, esos recuerdos, ahí se van a ir conmigo, esos recuerdos, esos detalles, esas cosas tan bonitas que yo viví y que fue como un cuento de una cenicienta, porque hay veces que ni yo misma me lo creo, de decir, bueno, en esta casa se sentaba, comíamos, se bañaba, se iba a trabajar, regresaba, muchos, muchos detalles, muchas cosas muy bonitas, y que creo yo, que ninguna mujer, hasta ahorita creo yo, puede decir, este, vivió en mi casa, o, o, o yo lo ayudaba a bañarse, o yo le pasaba el cepillo para cepillarse los dientes, les repito que se lavaba la lengua y, y las mejillas, y, o, volteaba la lengua y, eh, hasta, hasta para bañarse, era especial, y se bañaba tres veces al día, eh, muy, muy, muy limpio, a diferencia de como yo lo fui a encontrar, ahí en el departamento de, de Saturnino Errano. ¿Ese es usted? Soy yo, perdón, pero pues, o, 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 o dejaba que me besaba, o, o salía a mi casa. Sí, claro, no, 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 está perfecta. Y luego le digo, cuando, si tienen dudas, todavía tengo el traje, esta otra es de cuando estaba en Cuba. Ok. Y donde le dijeron que ahí fue donde se compuso la canción esta de, eh, que dice que a Prado y Neptuno había una chiquita. Aquí ya está un poquito tomado, en la casa de, de nuestra comadre. Ajá, ya después de todo el show. Ándele, sí, ya, ya, después de todo el, de cantar con mariachi, de cantar con todo eso. Aquí está con, con su acordeón. Porque ya ve que tocaba 20 instrumentos. Sí. Sí. Y esta chiquita, ¿dónde? Esta, esta fue en Tizayuca, que, este, por, lo detuvieron y, este, no lo dejaban salir de, de, de ahí de la cárcel. Hasta que se identificó por una tontería, ¿no? De, 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 un foco que no traía prendido, no sé qué. Entonces ya no se cambió, mire, ya nada más se presentó, este, tal cual. Con su chamarra y su pantalón. Ajá. Ajá. De, 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 que traía. Ajá. Este es, es su coche. La tarjeta de circulación. La tarjeta de circulación. Ahí está, Tobar García, Rigoberto. Ahí está, ¿qué carro es? Dice o no dice. Sí, ahí dice. Ford. Galaxy 500. Galaxy 83. Sí. Sí. Esta otra es, ¿dónde está? En Cuba. Ajá. Esta otra es, ¿dónde ya estaba muy malito? Y si usted ahorita por aquí le enseñó una fotografía, ¿dónde cómo era ese departamento? Y dice usted, pues, ¿cómo es posible, no? Aquí está otra, ¿dónde está con Leonor? Ajá. Y ahí, ya estaba malito. Ahí ya no estaba trabajando. Ajá. Ok. Y aquí está otra de, de cuando eran chiquitas, mire. Ajá. Hay cuadraditas. Sí, cuadraditas. De esas tengo, no va a creer, pero tengo como 50. Sí. ¿Este álbum, de cuándo es, señora Eva? Este álbum fue cuando fue a Cuba para que le hicieran una osonografía. Ajá. Que fue en el año de 1990. Ajá. Este, este álbum es de toda su hospitalización, de todo lo que le estuvieron haciendo. A mí me mandaba nada más, me hablaba, me mandaba todos los detalles de cómo iba a su recuperación, para que yo lo fuera transmitiendo a las sesaciones de radio y pudieran saber cómo estaba su salud. Su recuperación, ajá. Cómo estaba su salud. ¿Y qué le hacían ahí? Osonografía. ¿Y eso qué es? Eh, haga de cuenta que le sacan un tanto de sangre y se la oxigenan y se la volvían a poner. Ok. Y si usted se fija, en algunos programas salió aquí con unas cosas aquí en las, en las muñecas. Ajá. Pero eso era lo que donde tenía que tener unos, este, unas especies como de balincitos que tenía que usar durante un tiempo. Y en el hospital que estuvo se llamaba Cira García. Ajá. Ay, también se paseaba y se divertía, ¿verdad? Ah, sí. Dentro de su enfermedad, mírelo, parece que se fue a pasear al hospital. A la playa. Sí. Es que era muy, muy carismático y se ganaba la gente. Sí le digo, cuando estuvo en el hospital, que se salía ahí a la, a la misa a estarles cantando. Y ahí eso, ese tratamiento era para, para curarse que se llamaba. De la vista. Ajá. Sí. Y si no, ¿todo alguna mejoría o no? No. Desgraciadamente no. Él, todo lo que le decían que se hiciera, se lo hacía. Sí. Pero desgraciadamente la ciencia no estaba tan avanzada como ahora, ¿no? Pero bueno, al menos tenía la posibilidad de intentarlo, ¿no? Sí. Sí, sí. Por intentos no, no quedó. Cuando me lo dio, me dijo, mira mamá, dijo, para que veas todo lo que estuve haciendo, ¿eh? No estuve de coqueto. Ajá. Dijo, mira, con que te hubieras curado, aunque hubieras estado de coqueto. Pero sí se le tenían que estar cambiando cada 24 horas, este, las, lo, lo, lo de los balines. Ajá. Mire, aquí ya lo habían operado. No crea, él sufrió mucho por tratar de recuperar su vista. De, 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 de ver a su gente como él decía y a sus seres amados, ¿no? Porque decía, nada más los tengo en, en mi memoria y, y guardados en mi corazón. Pues parece que una vez hizo un tratamiento, hizo un tratamiento de abejas, ¿verdad? Sí, en Inglaterra, sí. En Inglaterra. Pero ve que eso le ayudó también a grabar su disco. Ajá. Y ahí en donde grabaron los, este, los cuatro de Liverpool. En ese estudio, él tuvo. Usted sabe, digo, no lo preguntamos, yo creo que mucho, y el, el hecho de que, pues vivió, Rigo, muchas cosas muy padres, todo lo que quiso tener, yo creo que lo tuvo en su momento. ¿Cómo fue que llegó allá a sus últimos días sin, sin dinero, o sea, pasársela? Pues es que mire, eh, sus hijas, eh, las de Monterrey vinieron. Ajá. Sarita, Verónica, vinieron, sus, eh, los hijos de la señora Isabel estuvieron, María Luisa, Elvia Gibran, los de Teresita, Sara, Christopher y nosotras tres, ¿sí? Pero cuando fuimos al departamento, nada, no se encontró ni un quinto partido por la mitad. Lo único que encontramos fue imágenes de, de, de santos, pero con oraciones al revés. Un frasco así, con una especie como de raíces, con los dientes de Rigo, ¿sí? Porque ve que ya a últimas fechas los diabéticos pierden su dentadura. Entonces, este, fue lo único que encontramos. Pero de dinero, nada. Y de que vivía muy deplorablemente, sí vivía. Sí vivía, sí. Demasiado mal, ¿sí? Demasiado mal. Que yo creo que es lo más triste, ¿no? Esa parte. Siendo tan grande, donde pudo estar en una situación, eh, ¿cómo explicarle? A lo que él estaba acostumbrado. Sí, holgada. Ya no, ya no digamos más. A lo que él estaba acostumbrado. A vivir bien, a tener atenciones, a tener, eh, lo que, lo que era su vida. Y cómo estar en una cama de lo más sucio, donde apestaba, donde yo, yo puedo decir que le quité el pañal sucio, donde todavía tenía pegado en este, en sus asentaderas, suciedad, ¿cómo es posible que esa mujer lo haya tenido así? Pues no que lo quería mucho, y ahora que, ah, Leonor para acá, Leonor para allá, ¿dónde está? ¿Dónde estaba ese amor que ella tenía? Yo se lo dije, es que si usted lo hubiera visto, a una persona más humilde, una campesina, ve que está su familiar, así. Me lo llevo a un centro de salud, a un hospital, a donde sea. Hay tantos en México que pudo haberlo llevado al hospital general, al siglo XXI, a Almocel, donde lo conocían. Y aunque después se hubiera pagado, si, si no fui a dejar un, o allí, un depósito de 50 mil pesos, ¿usted cree que no podía yo haberlo metido en algún hospital donde ella lo hubiera podido meter? Claro, claro, era otra época en la que yo tenía dinero y en la que yo trabajaba para mi dinero. Y a mí nadie me puede decir, ay, no, pues que tú, no, nada, porque hasta la fecha sigo trabajando. Tengo la edad que tengo, pero sigo trabajando. Voy de Valle de Bravo a México, de México me voy a San Andrés, de San Andrés me voy a Temazcaltepec, voy a Valle y así ando, mire, de aquí para allá trabajando, ¿para qué? No vivo con lujos, pero vivo bien, gracias a Dios. Y él me enseñó, si con las rodillas caes, una dobla, pero con la otra, impúlsate. Y sigue hasta la altura donde yo te dije, obvio, que yo no voy a llegar a la altura de él, jamás, jamás de los jamases, ¿sí? Y yo no me estoy colgando ni de su, ni de su fama ni nada, simplemente estoy contando mi historia personal que vivimos los dos aquí en este departamento. Es cuando estaba en el hospital Cira García. Ok. Y como usted, siempre en el playera y chorro. Sí, es lo que le digo. Y estas fotos nunca nadie las ha visto. Si se fija, se las enseño y hasta me tiembla la mano. Es que muchas veces dicen que vivir es recordar, pero a veces los recuerdos nos... No nos agobian, pero sí... Y pesan, ¿no? Sí. Él era una persona pública y pesa. Y muy querida. Y muy querida. Y no se diga por las damas, ¿eh? Que era el más amado por las damas. Es el más amado por las damas. Porque yo todavía veo mensajitos por ahí de que eres mi amor, eres mi sueño. Es que yo, este... Te tengo siempre a mi lado. Y no crea, dice, no sientes coraje. No, qué bonito. No le dan cenillos. No. Díjese que no. Porque digo, bueno, así lo quieren ellas, pues es su modo de querer, ¿no? Claro. Y mi modo fue diferente porque ellas así lo quieren, pero yo lo amo. Y él me... Y él me amó. Claro. Y como artista, ¿no? Sí. Ella la quiere como artista, pero usted fue como persona. Sí. Este fue con Paco Malgesto. ¿Ay, qué fue? Lo estaba entrevistando. Lo estaba entrevistando. Esto que le quería enseñar son puros saludos, mire, de Tampico, pero se los mandaron cuando, cuando él estuvo con Paco Stalich. Ok. Saludos Rigo, Salvatore Díaz. Sandra Díaz. Sí. Querido que ante la sirenita, Leopoldo Mercado. Oh, imagínese. Guadalajara, saludos a Rigo. Y que me mande un beso. Que si se acuerda de quién. Que si se acuerda de mí, señora Blanquestela Alfaro. Órale. Oye, qué padre tener todo eso. ¿Cómo le hace Rigo para cuidarse su cabello y tenerlo tan largo? Luisa Sandoval. Las canciones de Rigo me traen dulces recuerdos, señora. Ok. Méndez. Oiga, imagínese que alguien de ellos lo esté viendo ahorita. Que nos mande un mensaje. Que Río Tobar está más guapo que... Que para... Saludos, Vero M. Israel Bautista. Órale. Ahí dice. Ah, dice que está más guapo que Paco. Dice... Río Tobar, saludos a Paco y que le vaya súper en su show. Claudia Medina. Queremos mucho a Río Tobar. Familia Camacho. No, imagínese, señora. Qué padre. Oiga, hablando de cosas que vivieron. Me estaba enseñando ahorita el vestido este que tiene. Que fue un vestido que le regaló Rigo. Sí. Pero que nunca alcanzó a usar. Ya no. A ver, platíqueme esa historia. Eh, se compró la tela. Ajá. Sí. Eh, para, para, para una camisa de él. Sí. Una camisa negra. Que ustedes por ahí la, la han de ver. Entonces, esta es la misma tela. Sí, así como transparentita. Transparenta. Ajá. Ajá. Entonces, él me mandó a hacer este vestido. Sí. Que para alguna ocasión especial en la cual él pudiéramos salir. Pero desgraciadamente, pues ya, no hubo oportunidad. Pero ahí está el vestido. Está nuevo. Nunca se estrenó. Aquí está la tela de la de su camisa. Sí. Fíjese. Entonces, yo lo guardo con mucho recuerdo. Porque pues, ahorita ya engordé un poquito o un bastantito. Entonces, este, el vestido aquí quedó. Miren. Y lo guardo con mucho recuerdo. Tal vez alguna de mis, mis nietas le quede. Y que, y que ella estrene este vestido. Que está hecho con la misma tela de la camisa de Rijo. Fíjese. No, hombre. Les voy a enseñar la foto. Y, y, y si alguna persona tiene duda. Puede mandar a analizar. Que la tela es exactamente la misma. Sí. Pero, desgraciadamente, ya no hubo oportunidad de que yo estrenara este vestido con él. Y ahí está el vestido. Nuevecito. Vean, no, que chulada de hombre. En la revista Furia Musical. Sí, cómo no. Entonces, este, imagínense si, si yo lo creía lejano. Pero yo siempre he dicho que, 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 que uno puede realizar sus sueños. Si para mí ese era un sueño imposible y logró hacerlo. No digo que sea con un hombre. Pero sí digo que debe de ser. Con los sueños que tengamos. Siempre, siempre, siempre. Hay que luchar por ellos. Así como él luchó. Para llegar a ser lo que fue. Claro. Ahí está. Así está. La que pierna. Sabe que tenía así sus piernas de delgaditas. Ajá. Sí. Y como dice que sus calcetines. Sí, a prueba. Sí, mire. Y antes aquí le dan abajo. Le daban siempre hasta aquí. Ajá. Vea. Ahí está la camisa. De la tela que le dije. Esa es la camisa del, del vestido que tiene usted. De la tela, de su camisa y de mi vestido. Sí, queda así transparentita. Ajá. Sí. O sea, fue cuando cantó en trío. Ajá. Y me decía qué canciones. Y yo le decía que a mí la que me gustaba era Gema. Y sí, sí, sí la, sí la, sí la. Sí la grabó. Sí la grabó. Sí, sí, sí la grabó. Entonces, este. Bien nomás. Bien joven ahí. Y sabe que de ahí la que me gustaba era Golondrina de Ojos Negros. Y yo un día con Verónica Castro. Era un día antes de mi cumpleaños. Y sabe que este. Me cantó la canción. El álbum es. Ah, ¿este qué es? A ver, aquí dice. Sociedad de Autores y Compositores de la Música de Rigoberto Tobar García. Mira. Ah, está desde el año noventa y tres. Y yo creo que mucha gente habla a lo mejor sin, sin fundamento y dice, ay, la señora Eva, ay, dice esto, dice el otro. Pero usted lo vivió, ahora sí que, ¿cómo le, cómo le refutamos eso? No. Jamás. Mira, mire, y muchas personas, si usted se fija, sacan fotografías de bailes, donde están con él en bailes o, o en algún evento. No. Yo lo saco en mi vida personal, vea. Sí. Ni él está arreglado, ni yo estoy arreglada. Sí. Aquí hay dos o tres fotografías donde, donde se ve, este, que salimos a algún lado. Hay otra foto que tengo ahí que está, porque usted ahorita se da cuenta, yo llegué anoche de Valle de Bravo, no puedo haber hecho todo el cambiadero, ¿no? De, de fotografías y de nada. O sea, así la he tenido siempre. Así la he tenido y así la voy a tener hasta el día que yo me muera. Y así alguien quiere guardar todo esto que son mis recuerdos, sabrá. Ahorita sí tengo fotografías de sus hijos. Ropa que, que, que se las he dado, ropa que les he dado, también a unas personas que estuvieron conmigo los primeros seis meses de su partida de Rigo, porque para mí todo era sentarme en esa puerta, en el piso, y llorar, y llorar, y llorar, y llorar. Entonces llegué a pesar 44 kilos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi vida se estaba extinguiendo con él cuando yo me despedí de él, cuando ya iba a pasar al incinerador. Le dije, Rigo, te llevas mi vida. Contigo no voy a poder vivir. Y uno de sus hijos, y me dijo, sí, usted se preocupa por lo que usted está sintiendo y nosotros como hijos. Y dije, cada uno de nosotros vamos a sentir el dolor que tengamos que sentir en su momento. ¿Sí? Desgraciadamente yo en ese momento pues no reaccionaba, no pensé que en el Panteón Español, que fue donde lo incineraron, yo ahí tengo un, un, un pedazo donde pudo haber sido enterrado, Rigo. Fíjese. ¿Cómo, cómo, cómo lo pienso después de tantos años? No, no le digo que es hasta ahorita, no. Lo pensé a los dos años, tal vez. Dije, bueno, ¿por qué pasó eso ahora? Cada quien agarró y se salió, y a mí me dejaron ahí. Y ahí me tiene caminando, solita, solita, por toda la avenida Tacuba. ¿Sí? Solita. Hasta que me encontró su hijo Bruno con su novia. Y me dijeron, ¿para dónde va, señora Eva? Le dije para, para, para Eduardo Molina, súbase, le damos un aventón y me dejaron ahí en el Eje 1 Norte y Eduardo Molina. Y ahí de ahí tomé un taxi y sabe que nada más llegué, me metí, abrí la puerta, me senté y ahí me quedé sentada. Toda esa noche, todo el otro día. ¿Sí? Hasta que una vecina, este, pues dijo, bueno, y llegó la señora Eva o no, y ya tocó, pero vio que esa puerta se mueve un poquito. Entonces, este, pues al no moverla, ya me dijo, señora Eva, muévase, por favor. Señora Eva, tiene que comer. Ya tiene una noche, ya tiene todo un día, sí, ya es de noche otra vez. Entonces, por favor, muévase, tiene que comer, sí, porque, porque Enrico y ella ahora, pues somos compadres, ¿no? Y este, le voy a contar una anécdota. Dice, una vez, él tenía que irse a trabajar. Estaba aquí, entonces, le preparé sus maletas y el esposo de mi comadre tenía una camioneta donde él repartía hueso para fábricas, para hacer jabón, ¿sí? Hueso de, de animal. De animal, ¿sí? Y pues no encontrábamos un taxi y eran las 3 de la mañana y él tenía que estar en el aeropuerto a las 4 de la mañana, ¿sí? Entonces, este, mi comadre me dice, ¿qué tiene? Le digo, ¿qué cree que no encontramos ni un taxi ahorita, ni los de aquí de la gasolinera? Quieren, quieren llevar, este, el servicio. Y me dice, a ver, déjenme pasar con mi compadre. Y agarra y le dice, este, Rigo, ¿qué pasó, comadre? Este, oiga, este, pues mire, si quiere lo llevamos en la camioneta. Y dice, en la del hueso, que le hace así, en la del hueso, sí. Este, y me dice, ¿cómo ves, mamá, qué hacemos? Le dije, pues mira, la cabina, nos vamos los 4, pero vos atrás, este, tenemos que atorar tus maletas, porque si no, con el cebo que hay, se van a llenar de cebo y van a ir oliendo feo. Y yo, no, pues ayúdame. Pues ya mi comadre me, me ayudó, este, y ahí vamos los 4, eh, en la cabinita, en una camionetita, este, que nos querían dejar en el aeropuerto, que porque era de carga. Y, este, pues los, los, las personas que se dedican a las maletas decían, este, ay, Chico Tobar. Luego, luego se empezó a juntar la gente. Dice, diles que la bajen rápido, porque si me ven aquí, imagínate lo que van a sacar, ¿sí? Pues rápido nos bajamos, este, abrimos la, ahora sí que la, la camioneta por atrás, la redila, y a sacar las maletas, a jalarla, mi comadre y yo, a sacar las, las dos maletas, y la otra, este, ya la, la sacó el, el señor del, de los, de los que son ahí, que meten el equipaje. Y pues ya, este, dijo, la esperamos allá. Le dije, sí. Y, ¿cómo se acordaba? Y, este, él siempre me pone su mano aquí, ¿sí? Me dice, oye, no vengo apestando a cebo, no. Y si no, échame, échame loción, no. Y siempre lo rey, dice, yo rigo Tobar, en una camioneta, que transporta a cebo, de veras. Ya vi en su forma de hablar. Sí. Hombre, ¿cómo va a andar en eso, eso de puro cebo? Pues sí, nos fuimos en la camioneta de puro cebo. Solamente así, llegó a tiempo. Fíjese, todos esos detalles tan chuscos, si usted quiere, pero que así fueron, y así sucedieron. Hola, rico fans, les quiero mostrar algo que se me había pasado. Estas pantuflas son de las que utilizó los últimos días de su vida. Estas fueron cuando, cuando estaban un poquito mejor, recién de que ingresó al hospital Santa Coleta, ¿sí? Son los que estaba utilizando, pero después fue tanto lo que se le inflamaban sus pies, que después tuvo que utilizar estas otras. Vean la gran diferencia, ¿sí? Pero, sin embargo, él se sentía a gusto. Él fue bien cuidado, no como mucha gente que dice, murió en la miseria. No, no murió en la miseria, porque gracias a Dios, esta personita cuidó de que él tuviera todo lo necesario. No como él estaba acostumbrado a su riqueza, pero sí que tuviera una vida digna en un hospital, donde fue bien atendido, donde fue bien cuidado, y todo estuvo perfecto para su vida, ¿sí? Entonces, eso fue muy bueno, fue muy positivo. Vamos a recibir a una personita que fue muy importante en la vida de Rigo y en mi vida, ¿sí? Porque ella convivió con nosotros muchas anécdotas, muchas anécdotas que yo ya comenté, este, y pues ella también convivió con Rigo. Pero ella a veces le traía de comer o nos traía de desayunar. Y él y ellos se hablaban con madre y con padre. Y ellos una vez nos hicieron el favor de lo que ya les comenté hace rato con su esposo en paz descanse, de llevar a Rigo al aeropuerto. Como también esa fotografía que les enseñé, donde él le llevó mariachis, estuvo conviviendo con ella. Y, pues, ella, ella, ella sabe muchas cosas de que la gente aquí, como lo quiso, cuánta gente se juntaba aquí afuera para, para verlo, para que, obsequiar discos, para, para muchas cosas y muchos detalles. Que, pues, ella también lo conoció bastante bien, este, en sí, una vez, este, pues, se contaban cuentos, porque, híjole, los dos se contaban unos chistes muy, pero muy colorados, ¿eh? Porque mi comadre es de, este, Comala, es de Comilin de Colima. Entonces, este, pues, los dos se agarraban a contar cuentos, ¿eh? Pero los dos se daban el quien vive con sus cuentos colorados, ¿eh? Entonces, pues, yo la invité ahorita a que, a que venga y que comente con ustedes y que les platique un poquito de, de la, de la vida de Rigo, que, que ella vio o convivió y que fue, pues, muy buena, muy buena relación, muy bonita amistad, como compadres, como lo que, como lo que fuimos. Amigos también. Pues, mucha gente, creo yo, que no podría contar tantas cosas tan bonitas y tan hermosas que yo viví con él. Claro. Oye, hablando de eso, ¿así era él? O sea, ¿algún momento llegó en que usted le notara cambio de que, ay, como ahorita ya está en lo alto de la fama y todo, cambió su forma de ser? ¿Algo? No, nunca. Nunca. Solamente cuando las cosas no le salían como él, como él quería, sí se enojaba, ¿eh? Tenía un carácter muy, muy fuerte. Demasiado fuerte, demasiado fuerte, pero siempre con lo justo, ¿sí? Es como luego decía, hace unos días también salió una entrevista con, con Jesús, con Chuy, que, que decía, no, hombre, le voy a decir como él decía, ¿eh? O sea, no, hombre, piches pendejos, y yo que estoy ciego, pues, lo puedo hacer, piches güeyes, ¿cómo no lo van a poder hacer? Un par de pendejos. Sí. Y sí, tenía razón. Si él que era ciego, él, él le haga de cuenta, diseñaba, decía, quiero esto, quiero esto, quiero así, esto y esto y esto así, y lo tocaba, ¿sí? Entonces decía, sí, está bien, adelante. Entonces, como una persona, que estamos todos completitos, ¿sí? Es como a veces mucha gente, desgraciadamente, voy a decir algo, y sirva especialmente para alguien, que muchas veces, si tuvo un buen ejemplo, porque muchas veces roban o hacen cosas que pueden ganárselo honradamente, se les dio la oportunidad y no la supieron aprovechar. Y Rigo, siendo una persona que no veía, llegó hasta la cúspide de lo más alto, y no ha habido ni va a haber un artista como lo fue él, ¿sí? Como dicen, el Jim Morrison mexicano, ¿sí? Entonces, imagínense, él teniendo un departamento de lujo, ya les he enseñado las fotografías, donde vivíamos allá, vivíamos aquí, vivíamos en insurgentes, vivíamos en varias partes. Vean este departamento, no digo que es como Leonor lo tuvo al último, que parecía de vecindad, porque no es de vecindad, es un departamento, no puedo decirles, ay, estoy en la pobreza, o es de pobres, no, no, porque la pobreza la hacemos nosotros mismos, la pobreza la llevamos dentro de nosotros, ¿sí? Entonces, en ese departamento, donde hay tantos recuerdos, tantas esencias de él, tantas cosas, que nadie, nadie me lo puede quitar. Mire, son cosas que uno dice, yo misma, yo misma digo, bueno, lo que viví, lo viví, o fue un sueño, no, es verdad, es realidad. Yo a veces, cuando he venido a México, créanme que me encierro aquí, y ya vecinos me pusieron que soy la pieza de gato, que porque nunca me oyen, ni cuando entro, ni cuando salgo, traigo mi súper, o pido, y me lo traen, y me siento ahí donde él se senta, oiga, se sienta, se sentaba, ¿sí? Empiezo a comer yo solita, empiezo a recordar, empiezo a vivir, empiezo a, a mi mundo de sueño, ahora sí es mundo de sueño, en ese entonces fue mi vida, mi realidad, y ahora es mi mundo de sueño, del pasado que viví, esplendoroso, esplendoroso, ¿sí? De lo más bonito, de, de, de cosas bellas, ¿sí? Buenas tardes, soy la señora Ana María Pérez, soy comadre de la señora Eva Martínez. Oiga, ¿cómo fue ser aquí vecino de la época de que estuvo aquí Rigo? Esa esencia inolvidable, muy bonita, porque este, es un, Rigo fue una persona muy sencilla, un hombre muy, pues muy, muy sencillo, muy del pueblo, no me costó ningún trabajo socializar con él, al contrario, este, era muy dado a querer a las personas, a mí me estimaba mucho, este, alguna vez fuimos a sus bailes que él se presentaba, era un fenómeno, era una cosa, este, hermosa ver cómo jalaba gente, cómo la gente lo quería, lo queríamos, bueno, no necesito decir mucho, porque este, todavía vemos personas que escuchamos la música de Rigo y la cantamos, la vivimos, yo, a mí me encanta. ¿Se parecía el Rigo que veía en el escenario al que convivía aquí con ustedes? Fíjese que sí, es muy, es, era muy, este, era igual, era igual porque él con su público se entregaba, incluso tuve la suerte de irlo a ver, este, con Verónica Castro, un programa que entonces estaba, este, atiendan a las señoras, este, nos sentaron en frente de, hasta adelante, en los bailes igual, nos, nos atendía muy bien, este, una persona muy sencilla, muy sencilla, le gustaba como yo cocinaba, porque este, cuando venía aquí con mi comadre, yo le, le traía algo y todo comía, todo comía, era, era muy, muy sencillo, se llevaba muy bien con mi esposo, muy bien se llevaban los dos, este, tengo una experiencia, una anécdota con él, porque casualmente una vez que estuvo aquí, fue mi cumpleaños, y pasando las doce de la noche, él ya, él trajo su mariachi, y fue mariachi, toda la, bueno, toda la noche, toda la madrugada, hasta las, como seis de la, de la mañana, ¿verdad comadre? Sí. Como a las seis de la mañana, aquí hay un servicio de gasolinería en la esquina, los empleados se vinieron aquí afuera de, de mi balcón, porque, pues, estaba el mariachi, este, para estarlo escuchando, porque él, él cantó, él estuvo cantando, entonces, para ellos fue algo, después me comentaron, no, Anitta, dices que estábamos nosotros en, en primera fila, escuchando a, a Rigo, y hasta le aplaudían y todo, y él feliz de la vida, eh, él, él muy, una persona muy, muy cordial, muy cordial, este, sencillo, muy, este, buena persona, quería mucho a sus hijos, quería mucho a mi comadre, a mí me estimaba mucho, y, 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 y como esa le puedo platicar, este, muchas anécdotas de cuando venía aquí, le gustaba que viniera yo a platicar con él, nos contábamos chistes, nos platicaba sus anécdotas, platicaba de sus hijos, platicaba de sus giras, pero, este, es, era, era sencillo, haga de cuenta que, que si nos hubiéramos conocido de toda la vida, de toda la vida, y, y digo, es una, una pérdida, lo que nos pasó, verdad, pero, si, como todos tenemos, una fecha de caducidad aquí, y, y, y la, la de él llegó, pero sí dejó una, ahora sí que una huella entre su público, entre sus amigos, que me incluyo, entre sus hijos, y, este, pues, lo vivido, la experiencia que, que tuve con él, incluso mi familia, ya se nos queda, es algo que, que creo que, no muchas personas, o, a lo mejor, acerca de él, si tenemos la, la, este, la, cuestión de decir, yo conocí a Rigo, y, 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 cuando lo platico a alguien, y, como era, muy sencillo, muy sencillo, yo, me encantaba verle su pelo, porque tenía el cabello precioso, bien cuidado, sedoso, le decían, no, pues, ya quisiera yo ese cabello, porque, este, si se lo cuidaba bastante, se lo cuidaba mucho, era muy limpio, muy limpio, era, este, muy ameno, muy alegre, como era en, 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 en el escenario, así, de jovial y todo, así era, así, así es, como yo lo conocí, y así es, como yo lo recuerdo. Todo de él me agradaba, todo, todo, el que, el que, el que, a veces, yo, por quererlo vestir, le metí una mano, luego no podía meter la otra, y me decía, ay, eres bien, quién sabe qué, no, 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 nada más ponme la camisa así, y yo meto las manos, ¿por qué? porque haga de cuenta que, que yo quería hacerlo así, como que, ay, que no, no lo tocara ni el aire, sí, le arreglaba yo su, su cabello, ya cuando le empezaron a salir sus manchitas aquí, le ponía yo un poquito de maquillaje, sus, sus pantalones, les volvía yo a dar una pasada, y ¿sabe qué hacía? Hacía así, se llenaba de saliva y así, sa, 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 tenía aquí la rayita, exactamente derecha, se levantaba el pie así, se tocaba el botín, o el, este, zapato, o los mocacines que a veces se ponía, los tocaba, así van limpios, o a veces yo me iba a decir, espérate, Rigo, porque va, va, va sucio tu, tu mocacino, o, 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 tu, o tu botín, o lo que fuera, ¿no? Y se dejaba, como, como en la, en la, que está aquí atrás, de la fiera, eso ya se los comenté, que de un pedazo de, de adentro del forro, ¿sí? De la vista, yo le puse, para esto que trae aquí, yo se lo hice. Imagínense, el, 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 el de ese momento, era un gusto, y ahora lo sigo recordando, y digo eso, estas manitas, se lo hicieron, ¿sí? Y no nada más eso, muchas cosas más. El servirle su desayuno, el servirle de comer, mi comadre ya sabía que le gustaba la sopa de médula, hay veces que ella le traía, este, compadre, su sopa de médula, compadre, le traje un caldo de pollo, y así, ¿no? Luego a veces ya está, decía, oye, era la comadre, y no nos ha traído nada. No, no dilata, al ratito nos trae, ¿sí? Entonces, imagínense todo, todo, todo ese mundo, que es de ensueño, en, en este departamentito, es un mundo de ensueño, de recordar todo lo que yo viví con él, hubo alegrías, hubo tristezas, hubo, hubo anhelos, hubo, hubo ilusiones, hubo muchas cosas, ¿sí? Entonces, son cosas que se llevan en la cabeza, pero más que en la cabeza, yo, yo, los tengo en mi corazón. Aquí venía de trabajar de un, este, de un concierto que había dado, y acá todo, pobrecito, todo desvelado, todo cansado, ¿no? ¿Esa es aquí? ¿Dónde? ¿Esa es aquí o no? Sí, 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 sí. ¿Esa es donde es? ¿En drama? No, de una obra de teatro, donde fui invitado como para develar la placa. Ok. Y el 93 de diciembre del 88 en el California Ciclo, oh, imagínese. No, y tengo muchos, tengo muchas cosas de estas. ¿Este es de un vuelo? Sí. Ah, sí, está Rigo Tobar del 92. Ajá. En el Teatro Blanquita. Con Antonio Aguilar, claro. Con Antonio Aguilar, sí. ¿Y es quiénes son? Sabes que no sé. No. Nada más sé que pusieron ahí, y sabes que de estas sacaron como, como 10 fotografías. Ajá. Yo tengo esta que es la original, el señor Juan Carlos tiene otra, que es original también, y que la ha estado ahorita posteando, este para, para lo de, para lo de Rigo, ¿no? Ajá. Y le dije, eres mi vida, mi amor, mi cielo y todo lo demás. Y se los acaricié, y fue cuando me dijo, cámbiate nada más de vestido, y te vas conmigo al California. Y de aquí salimos para irnos al California. Ajá. Y dijo, eres mi vida, mi amor, mi cielo y todo lo demás. Entonces, sentí un gusto muy enorme, muy bonito, y, y ahora, eh, que quedó grabado, en el querendón, pues olvídese. Sí. ¿Te cantaba aquí? Sí, cantaba, se ponía aquí a, a cantar a capela, pero pues era inconfundible su voz, incluso aquí los vecinos, abrían sus ventanas, y todo para escucharlo, para, no tan solo de la calle, sino los mismos vecinos de aquí del edificio. Y era un placer, este, pues tener a Rigo Tobar, en vivo y a todo color, para nosotros. Nada más. Y sí, pero fue muy, muy hermosos, este, detalles que tenía, incluso con los mismos vecinos, porque, él venía sin guardaespaldas, si acaso, a veces con el chofer, es lógico, el chofer es el que lo traía, pero lo detenían, para que les dieran un autógrafo, un disco, lo que sé, con todo gusto, y con toda la amabilidad, y la humildad que tenía, este, se paraba, se paraba, y, y sí, sí, este, con la gente de aquí mismo, de la cuadra, y no, no tenía poses, no tenía poses, bueno, por algo decían que era el artista del pueblo, ¿verdad? Y este, y así fue como, como conocimos a Rigo, y nuestra relación con él. Por la forma de hablar, señora Eva, de cómo se expresa, de toda esa, esa etapa de su vida, de Rigo, yo la noto, y la veo, y yo creo que la gente, no me va a dejar mentir, estuvo, sumamente enamorada, de Rigo Tobar, y yo creo que hasta la fecha, lo sigue estando, fue el amor de su vida, fue el amor de mi vida, Hace dos días, me habló su hijo, Alejandro, este, Tobar Ristori, y me dijo, porque él me dice chiflada, ¿sí? y me dice, oye chiflada, ¿cómo estás? Le dije, bien, oye, quiero platicar contigo, el domingo nos vamos a comunicar, y vamos a hacer una oración, y le vamos a cantar a papá, una canción, independiente de todo, yo te puedo decir, dijo que, aún de mi madre dijo, fuiste la mujer mejor, la mejor mujer, para papá, lo entendiste, lo comprendiste, lo apoyaste, y estuviste con él, hasta su partida, ¿sí? Son palabras que, que, como lo dije, ¿no? De un hijo, de él, para mí, pues son, muy bonitas, muy bonitas, como, como, como lo son de, de, de Rigo Scott, como, como lo son de, de Alejandro, Rigoberto Alejandro, como lo son de Sara Alicia, como lo eran de, de Sarita, Sarita, la hija mayor de, de, de Rigo, que desgraciadamente, mire, para ella, era, llamarnos dos, tres veces por semana, pero que desgraciadamente, le metieron ideas en la cabeza, uno de sus propios hermanos, que llevó al grado de insultarme, ¿sí? Pero, yo no voy a hacer caso, porque, el cariño que yo sienta por ella, no por una tercera persona, voy a dejar que ese cariño, muera. Verónica, su otra hija, no, 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 son, son, son detalles, que yo creo que, pues, ninguna mujer, creo, eh, tendría esa dicha que yo tengo tan grande, ¿sí? De tener tanto contacto, con sus hijos de Rigo. De, con Rigoberto, Tobar Scott, con, con, con Sara Alicia, eh, con Verónica, con Salita, pues ya no, con Sara, con Christopher, con, con este, Rigoberto Alejandro, eh, con sus otros dos hijos, con, de Elizabeth Ornelas, ¿sí? Ellos nada más los, los conozco de vista, ¿sí? Pero nunca han hablado mal de mí, nunca se han expresado mal de mí, ni nunca han dicho nada malo de mí, fíjense, nunca, ¿sí? Entonces, yo le estoy agradecida a Dios, porque, eh, un poco antes de que saliera del hospital, Rigo me dijo, este, quiero hablar contigo mamá, le dije, sí, dime, dice, mira, yo pienso que aquí, esto ya va a acabar, le dije, no, tú siempre me has dicho que uno siempre debe de pensar positivamente, y tú puedes, Rigo, tú puedes, échale ganas, tú puedes, me dijo, no mamá, esto es el fin, lo único que te pido, es que, cuides a mis hijos, y que los protejas, ¿sí? hasta donde esté el alcance de tus manos, cuídalos, y protégelos, hasta ahorita, pues, los que me han pedido apoyo, ahí han estado, ahí han estado, y desgraciadamente, pues, uno hace las cosas positivamente, bien, ¿sí? y ya que muchas personitas, se lo toman a mal a uno, o hacen mal uso, de lo que uno les apoyó, que quede en su conciencia, pero que se acuerden que hay un Dios, ¿sí? y que no todo el tiempo van a estar arriba, ni todo el tiempo va a haber, pues, personitas que les brinden, lo que yo, así, y de frente, véanlo, les puedo decir, tuvieron, toda la oportunidad, de poder ser triunfadores, en todos aspectos, en la vida, y lo desecharon como una basura, pero no nada más fue para ellos, desgraciadamente, también, a mí me pasaron a, a molestar, en el aspecto, no de coraje, ni de ira, pero si era, mi trabajo, era dinero, lo que se ganó, honradamente, y ese ejemplo, no te lo dieron, porque tu padre, no te enseñó a eso, nada más, cuídate mucho, porque, la vida cobra las cosas, así como a mí, me va a cobrar, la tontería que cometí, también, muchas tonterías, las pagamos, entonces, entonces, que Dios, que Dios los bendiga a todos, para bien, mire, para bien, sí, que Dios siempre les dé trabajo, que sigan siendo esas personas, pero sobre todo, que lleven siempre el recuerdo de Rigo, que fue una persona humilde, y llegó a la cúspide, pero nunca perdió esa sencillez, esa amabilidad, para su gente, para su pueblo, y eso que, pues, estuvo con presidentes, con presidentes, con muchos artistas, muy renombrados, y sin embargo, véalo, nunca perdió piso, nunca perdió el piso, jamás, de los jamases, seguía siendo el mismo hombre, que si usted lo veía, con una camisa de cuadritos, y un pantalón de mezclilla, el mismo que le daba la mano, y lo saludaba, que el mismo que si traía un smoking, que si traía su abrigo de piel, de zorro plateado, aquí en el cuello, el mismo que lo saludaba, nunca perdió el piso, y quiero que, eso es una de las cosas, que muchos artistas, se venían de seguir, como ejemplo de él, claro, la humildad, y el carisma, pues ya lo traen de Dios, pero la humildad, uno mismo se la gana, a ver, a ver, ¿cuándo se la gana? en una navidad, de 1992, este, se le hizo la carne, que le gustaba, que era costillas, enchiladas, al horno, eso fue lo que comíamos, casi siempre, en navidad, ¿y eso dónde fue? en la calle, de Saturnino, eran 136, aquí dormía, ¿de qué lado? del lado izquierdo, ahí donde está ese cojín, ahí dormía, y atrás de donde está un mueble, hay un espejo muy grande, ¿sí? que abarca casi toda la pared, pero ese era su lugar predilecto, todo este lado, donde, donde él dormía, y donde descansaba, y pues muchas cosas, muchas cosas muy bonitas, detalles que me contaba, de sus anhelos, del avión, de otra casa que quería hacer, que se comunicara el terreno con esa casa, para poder hacer una alberca, en sí se quedó este, el hoyo que iba a hacer con la, con la alberca, señora Eva, muchísimas gracias, por todo esto, que nos está platicando, por su tiempo, por abrirnos su casa, por abrirnos su corazón, por platicarnos todo esto, que yo sé que a toda la gente le encanta, la señora bonita de Rigo Tobar, como le decía, ¿verdad? Así es, mi señora bonita, y créanme que para mí es un gusto, porque la vez que fui a Monterrey, todos, la señora bonita, y llegó la señora bonita, y me ponen mensajes así, señora bonita, yo no sé si seré bonita, porque no lo creo, pero yo creo que por dentro, Dios sí me dio algo, algo como para que ese gran hombre, se fijara en mí, porque él veía cuando, cuando me conoció, ¿sí? Algo tuvo que haber visto de, de bonito, que le gustó, y que le agradó, y que pues, fue, fue un amor inolvidable, en su momento, cosas tan bonitas que se vivieron, yo lo he dicho, por esas manitas, a veces, muchas veces, yo recibía todo el dinero, que él, que él ganaba, ¿sí? Como también, le voy a decir, que hubo una etapa, en la que casi no tuvimos para comer, ¿sí? Y que, y que, y que, pues desgraciadamente, son situaciones que él, ya había pasado, ¿sí? Pero, porque ya después, ya no quiso trabajar, y ya no quiso trabajar, y ya no quiso trabajar, pero yo pienso que también le faltó, el entusiasmo, el, el, el que hubiera personas, que lo apoyaran, no nada más, yo con decirle, no bastó, ¿sí? El decirle, Rigo, échale ganas, Rigo, tú puedes, vuelve otra vez, mire, ahorita, en un momento, le voy a enseñar, donde él estuvo internado, en un hospital, que se llama San Rafael, porque, pensaban que tenía, todavía sus adicciones, pero, ya eran muy leves, ¿sí? Pero sí, hubo un momento que tenía, este, agresividad, ¿sí? Entonces, se internó en ese hospital, ¿sí? Donde en ese hospital, el, 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 el hospital, cobraba una cantidad muy grande, por tenerlo, por día, y, enfermera de noche, y enfermera de día, y de ahí, pues, eran mil quinientos pesos, la de noche, cobraba mil, y quinientos el de día, ¿sí? Pero, ¿qué cree que fue mejorando? Fue mejorando, fue mejorando, que después, ya hasta lo dejaban salir, y cantar en las pizzas, ¿sí? Tenía mucho carisma, ¿sí? Ya lo dejaban salir a comer con nosotros, ¿sí? En esa fecha estuvo su, su hermana Ilsa, en paz descanse, que apenas murió hace poquito, este, y, eh, su sobrina, este, Maricruz, y su sobrino Silvano, estuvieron en la casa con nosotros, y, eh, ahí, haga de cuenta, que, que, que cuando salió, ¿sabe lo primero que quiso hacer? Y eso fue en agosto de 1994, operarse de aquí, de los codos, que porque de ahí se nos ve lo viejo, porque está arrugado, que, que, que quiso que le delinearan las cejas, los ojos, y que le respiraran un poquitito la cara, ¿sí? Y lo hizo, fíjese, sí lo hizo, ¿sí? Entonces, eso fue en agosto, ¿sí? Ya cuando salió del hospital, porque él quería que, que decía que tenía que lucir bien, para su público, que siempre lo siguieran viendo guapo, que lo siguieran viendo, al cien por ciento, ¿sí? Entonces, imagínese todo, todos esos detalles, este, tan bonitos, este, que él quisiera siempre estar, perfecto, ¿sí? Pero bueno, la vida a veces, da muchas vueltas, ¿y qué pasó con todo ese dinero? ¿Quién sabe? Porque le puedo decir que, tanto a la señora, Teresita, como yo, a veces tuvimos que empeñar cosas, para poder pagar el hospital, ¿sí? Pagarlo de su operación, pero él lo supo, y lo supo su hermana, en paz descanse, porque ella estuvo con nosotros. Son detallitos que, que no crea, también se pasaron, ¿no? Y Leonor, ¿qué, qué hizo? Leonor y, y Nacho Uribe, porque son los que, fíjense, nosotros, cuidándolo, de, de ese problema que traía, de esquizofrenia progresiva, de las adicciones, que ya eran muy pocas, nosotros quitándoselos, y Leonor y, y Nacho Uribe, llevándole. Entonces, ¿de qué se trataba? ¿Sí? Gracias a Dios, salió de ahí, y mire, y hubo restricción, para que ni, ni el señor este, ni la señora, se presentaran, ¿sí? Y de ahí en fuera, es como dicen, Rigo Samor. Sí. Y hasta la fecha, así se quedó, Rigo Samor, porque, le pusieron, Tiboroma Tamaulipeco, el Sirenito, este, el Querendón, este, el Guapo, este, de todos sus clubs, de todos, eran muchísimos, entonces, la señora Marta Patricia, ve que los unificó todos, ¿sí? Y fue cuando se hizo el UFC, que hasta la fecha, la señora Marta Patricia, es la que sigue, como presidenta, de, de ese club, y sigue haciendo, ella sigue haciendo los homenajes, hacia Rigo, este, como lo hicimos hace, tres años, lo de lazos de sangre, que yo quise que estuvieran todos sus hijos, desgraciadamente, nada más, cuatro se presentaron, ¿sí? Pero de ahí en fuera, pues mire, ya yo voy a, a tratar, ya de no hacer eso, porque pues, ya vi que cada quien, de sus hijos, tiene su vida aparte, ya todos están, este, con su vida, y que Dios los bendiga, y que Dios los acompañe a todos, ¿no? A todos en general, a todos en general, porque como quiera que sea, llevan la sangre de Rigo, ¿sí? Señora, platícame, platícame de este cuadro, miren, este cuadro es muy especial, porque, este, cuando yo se lo enseñé a Rigo, que lo había yo mandado a hacer, este, me dijo que si era en color, o blanco y negro, entonces, él dijo que ese, ese disco, perdón, ese, este, esta fotografía, pues ya era de mucho tiempo atrás, ¿sí? Porque es en blanco y negro, ustedes lo están viendo, pero aquí en la mera esquinita, aquí, ¿sí? Dice, Eva, Rigo Tobar, te amo, y su firma, ¿sí? Ok. Entonces, este, me han pedido que muchas veces lo mande yo a, a, a que lo remarquen, pero, como que se está desvaneciendo, Sí, sí, pues ya tiene muchísimos años, pero yo no lo quiero hacer, porque yo quiero que perdure así, y si se borrará, pues, ni modo, pero, pero el recuerdo no se borra, no, el recuerdo vive en mi corazón, vive en mi alma, y en mi mente, y, y, y esas palabritas, ahí quedaron grabadas, pero más que grabadas ahí, quedaron grabadas en mi corazón. ¿Hubo alguna canción? Ah, ¿se le dedicara a Rigo Tobar? Sí, muchas, este, No me dejes tan solo, y sobre todo, eh, ya les platiqué la de, la de, a mi Distrito Federal, porque cuando yo lo conocí, él me dijo, disculpe, ¿usted de dónde es? Y yo le dije, del Distrito Federal. Me formé, como todas las personitas, para que me autografiara unos discos, y me volvió a preguntar, ¿usted de dónde es? Del Distrito Federal, ¿y con quién viene? Pues con una amiga, y con, con su novio, ¿y para dónde va? Para el Distrito Federal, y si usted se fija, él, él, canta la canción, a mi Distrito Federal, en donde yo encontré el amor, ¿cuántos deseos no realicé, en mi Distrito Federal? Sí. Y, dice, las colonias donde él vi yo, Prado Churubusco, insurgentes, allá en el sur, por la villa, por Peralvillo, cuando estaba en la, en la suite, Tecpan, ¿sí? O sea, dijo, muchas, muchas colonias, pero sí, en especial, en especial, a mi Distrito Federal. Dígese, no, yo creo que con eso, esas son las cosas que, que, que se quedan con uno, ¿no? Sí. Y en mata, en, perdón, en Monterrey, la vez que fui a Monterrey, cuando estaba ahí, don Maxi también, en paz descanse, este, dijo, y esta canción, se la vamos a dar como sorpresa, a la señora Eva, porque se la compuso mi compadre, la de, no me dejes tan solo, vuelve a mi lado, ¿sí? Pues me puse a llorar, ¿sí? Eh, son muchos detalles que, que quedan, que quedan grabados, ¿no? Porque, ya, pues, eh, que muchas canciones, ponga que, no diga los nombres, ¿no? Tal vez de las personas, tal vez nunca, o en alguna ocasión, lo dijo nada más, eh, para Evita Martínez, a mi distrito federal, ya yo sé por qué, ¿no? Pero, pero así que lo haya dicho así, abiertamente, esta canción es para tal persona, pues no, 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 entonces, son, son detalles, son recuerdos que, que quedan, que quedan para, como él decía, para la posteridad. Claro, oiga, pues de nueva cuenta, muchísimas gracias señora Eva, estamos bien contentos, bien agradecidos con usted, y yo sé que la gente, que lo está viendo en, en su casa ahorita, también está, súper contentos, y que, y que, a final de cuentas, es eso, recordar, su historia, gracias por compartirla, su historia con Rigo Tobar, que es eso, ¿no? O sea, obviamente, hay mucha gente, le, le digo, porque luego hay gente, que se los quiero comentar, y aclarar, y las cosas, luego quieren, estar hablando de chismes, y de cosas así, raras, y, y extrañas, y cosas malas, y de eso no vinimos a platicar, aquel día de hoy, vinimos a platicar, de cosas padres, de cosas alegres, de recordar a Rigo Tobar, y que mejor aquí, en su casa, donde vivió, muchas cosas, muy felices con usted. Sí, y además, este, pues ya, digo, qué ganan con hablar, o qué ganan con decir, porque pues, a fin de cuentas, yo estoy platicando, lo que es lo mío con él. Claro, nada más. Lo demás, miren, yo no me voy a meter, ni en la vida de nadie, cada quien tuvo su vida, tuvo su momento, que sucedieron cosas, bueno, sucedieron y punto, pero a mí, no me interesan, no quiero saber nada de eso, porque ya ahorita, es mi vida, y la de él, de lo que vivimos, cosas bonitas, cosas hermosas, y que gracias a personitas, como usted, que es un periodista, honesto, sí, y que informa a la gente, de lo que no sabe, sí, entonces, para mí es un gusto, es un honor, haberlo recibido, en esta sumilde casa, y cuando usted guste, estoy a su disposición, este, si alguna cosa, pues, quisiera saber más, porque, pues, hay una personita, que siempre lo decía, ¿no? ¿Quieren saber algo? Pregúntenselo a la señora Eva, porque ella es la única, que vivió tantas cosas, con, con Rigo, ¿sí? Claro. Detalles, detalles, no, olvídese, que, pues sí, cuando su, ay, yo nunca voy a terminar, perdón, adelante, cuando su hijo Rigo, este, que se, se golpeó la nariz, este, que estuvo internado, este, fui a, fui a verlo, fíjese, a pesar de que él no me, pues no era yo, su santo de devoción, por así decirlo, ¿no? Me recibió muy bien, se portó bastante bien, fue la señora Marta Patricia también, ahí nos encontramos, y, 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 y muchos detallitos de eso, cuando, a, a la señora Marta Patricia, muere un familiar de ella, me dice, ¿sabes qué mamá? yo no puedo ir, por ser quien soy, pero tú, toma, llévale este sobre, y se lo entregas en mano propia, obvio que ya, yo ya sabía qué cosa era, ¿sí? Entonces, imagínese de qué calidad humana era, claro, de que, para sus clubs, sí, mandaba a hacer sus, sus playeras, que mandaba a hacer, todo lo que ellos necesitaban, para apoyarlo, para estar ahí con él, porque, pues, él no lo necesitaba, ya, y era famoso, en siempre en domingo, con Ricardo Rocha, con Julio Alemán, con este, con este Stanley, con esta señora, este, ahí se me fue el nombre ahorita, con Verónica Castro, oye, no, 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 olvídese, con Verónica, no, 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 con Verónica, eran noches enteras, de, de, de estar ahí, eh, ya les comenté que, que, el ver ahora, una entrevista, que tiene ella, donde hay un vestido, que se quita el vestido, este, para ponerse una ropa, que dijo Rigo, que se lo daba el Costa Azul, pero, se los digo, esa ropa, yo fui la que la fui a comprar, es un traje, sastre, color morado, con un sombrerito, sus botas, y su cinturón, esta servidora, fue la que lo fui a comprar, ¿sí? Y los del Costa Azul, lo saben, imagínense, los, los que están ahorita, hasta ahorita, no, que es este, Lauro López, el señor, este, Pachi, como le dicen, que es compadre de Rigo, Sostenes, este, Xolalpa, Carlos Asencio, entonces, todos ellos, no puede, no puede negar, porque estuvieron ahí presentes, y saben, que todo eso es verdad, que no estoy hablando con mentiras, estoy hablando con verdad, ¿sí? Que, que el representante que ahora tiene, una vez me insultó, pues, ¿sabe qué? Como decía Rigo, toma las cosas, como de quien vienen, ¿sí? Y punto, yo quiero recordar, lo bonito, canten la música, enamórense con esa música, que yo, ahorita, me han mandado videos de niñitos, que están, en el kinder, que están en la primaria, cantando canciones de Rigo, eso es lo bonito, eso es lo bello, un gran, un cantautor, como no ha existido, ni va a existir jamás, cuando menos yo, solo Dios sabe, el día que diga, ¿sabes qué vida? Hasta aquí cerraste sus ojitos, pero yo espero que, mientras eso sea, no va a haber más, pero sí, ustedes sigan amando, y queriendo a Rigo, como lo que es, un gran ser humano, un gran autor, como no existe, que le cantó a la mujer, que le cantó al amor, que le cantó a tantos estados, que les cantó a sus sentimientos, a sus sufrimientos, porque aún al sufrimiento, él encontraba el lado bueno, para cantar sus canciones, ¿sí? Yo, sí, obvio, la que más me gusta, pues va a ser esa, a mi distrito federal, este, al lamento de amor, a la, y la que me, me hace reír, es mi ritmito, no sé por qué, va aumentando, y le va quitando, y este, y la verdad, digo, qué, qué creación, tan bonita de Rigo, de, 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 de irse, de lo menos a lo más, y de lo más a lo menos, entonces, con todas esas canciones, yo sé que ustedes tienen más en presente, eh, la de Rosa Valencia, Lamento de amor, La sirenita, hay sirenita, y el sirenito, acuérdense, este, porque mucha gente dicen que es la misma, no, son dos canciones diferentes, ah, no, que no, este, no dejes de quererme, este, pensaba en ti, o sea, todas esas canciones tan bonitas y tan hermosas, y, les voy a decir que el último disco que grabó, la de fue, que se hizo, todas sus canciones, pero en banda, ese es otro gusto, y otro orgullo, de decirle que me pasé horas enteras con él, ensayándolas, hasta que salieran bien, y repítela una vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, en la casa del sur, si, porque, porque tenía que salirle, perfecta, y aquí esta servidora, tengo testigos, fue la que se estuvo, días, y días, bueno, noches, enteros, para que ese día, disco, saliera perfecto para ustedes, para su público que lo quiere, para que su público, lo siga recordando con tanto amor, con tanto cariño, yo lo recuerdo por la música, pero lo recuerdo por todo lo que me brindó, en vida, pero ustedes recuerden su música, y recuerden, que Rigo, no ha muerto, seguirá viviendo, mientras ustedes lo recuerden, en su vida, en su corazón, y recuerden que Rigo, es amor, para siempre, nada más, no hombre, pues con eso nos quedamos, señora Eva, muchísimas gracias, de nueva cuenta, gracias a todos ustedes, recuerden, compartir esta entrevista, denle like, suscríbanse, obviamente, aquí a este canal, porque, no es la, de hecho, señora Eva, quiero agradecerle, y quiero hacerle, un reconocimiento aquí, este, público, porque su entrevista, que hicimos la vez anterior, que fue por, por Zoom, en videoconferencia, es la entrevista, de nuestro canal, que tiene, la mayor cantidad, visualizaciones, hasta la fecha, más de, un millón, cien mil, reproducciones, entonces, quiere decir, que su historia, le encanta a la gente, entonces, yo sé que no es la última vez, que vamos a estar, platicando con usted, me dio mucho gusto, que esa es la primera vez, que pudimos vernos aquí, ya en persona, conocernos, sí, claro, me da mucho gusto eso, y que yo sé, que no va a ser la última vez, muchísimas gracias, señora Eva, muchísimas gracias, a todos ustedes, Rigo fans, sigan siendo, ahora sí, que como decía Rigo, querendones con su música, y recuerden, que él, vive en nuestros corazones, y siempre va a vivir, en su música, para la posteridad, un saludo, y un abrazo, miren, muy fuerte, y muchas gracias, por recordar a Rigo, no lo olviden, un ser humano, y para mí, lo más bonito, gracias, claro, cuídense mucho, y nos vemos en la próxima, hasta luego, hasta pronto, y nos vemos en la próxima, y nos vemos en la próxima, Gracias.